Contanos cómo fue esa experiencia en tu primer partido y cómo decidiste dedicarte a ser árbitro y arrancar en esta profesión. Bueno, mi experiencia en el partido fue muy buena, fue un partido muy intenso porque fue un clásico, pero lo disfruté en los 90 minutos así que fue divertido. Y cómo me di por la profesión de ser árbitro porque jugaba al fútbol, juego todavía, y un día mi papá me pregunta, o sea, pasó por la liga de fútbol y me dice, vio un cartel que dice que hay curso de árbitro de fútbol, y fíjate a ver si te gusta. Bueno, me fui, me fijé, me gustó, hice el curso, me encantó, y eso fue hace 5 años, o sea, me recibí de árbitro en el 2012. ¿Y los primeros pasos en qué clase de partido fue? ¿En femeninos o comenzaste ya en partidos? No, fútbol femenino tuve solamente en la oportunidad en los Juegos de Evita, pero eso fue más adelante. Empecé con los, con el fútbol base, vendría a ser la formativa de chicos de 5 o 6 años, son los más chiquitos, y desde ahí se fue mi ascenso. En el 2013 debuté como asistente de primera, y al principio de este año debuté como árbitro de la B y ahora como árbitro de la A. Y ese partido que tuviste hace poco, bueno, y los otros partidos, ¿cómo es la relación con los jugadores y con tus pares, no? Siendo mujer, por ahí, ¿cómo es el trato? Con los colegas bien, porque como estoy hace mucho también, y antes había mujeres también dirigiendo, como que son más abiertos en el sentido de trabajar juntos. Con los jugadores, por ahí como que se entra en un mundo que es de ellos, por ahí cuesta un poco, pero el respeto se mantiene por el hombre-mujer y eso, y dentro de todo va bien. ¿Y la hinchada es respetuosa o por ahí hay cánticos también? Y la hinchada es hinchada, así que la hinchada se escucha de todo y los insultos y esas cosas siempre están. Pero como no interfiere en el trabajo de uno, uno trata de no escuchar, hacer oídos sordos. ¿Y cómo llegaste a ese primer partido en primera? ¿Cómo fue el paso? ¿Quién te avisó, te dijo, mirá, tenés que dirigir este primer partido en primera? Bueno, a nosotros nos avisan los instructores, instructores Hugo Alvarenga, y también avisa el presidente del colegio de árbitros, que es Walter Cornejo. Nos avisan unos 4 o 5 días antes sobre la designación del fin de semana. Y ahí ellos me avisaron que me prepare porque se me va a dar la gran oportunidad que estaba esperando. Y bueno, igual me estaba esperando justamente porque trabajo mucho para ir creciendo día a día y los entrenamientos son constantes tanto en lo físico como en el tema de reglamentación y eso. Así que... ¿Cómo te preparás para cada partido? ¿Hay un entrenamiento diario? ¿Cómo es ese entrenamiento? Sí, los entrenamientos son de lunes a viernes. Por ahí los lunes y viernes son de menos intensidad, pero son dos sesiones, a la mañana y a la tarde. A la mañana tengo más tranquilo porque tengo libre, me ocupo solamente en entrenar y a la tarde por ahí a veces hay días que cuesta más por el tema de que estudio en la facultad y eso. Pero también me cuido mucho con el tema de la alimentación, ya que no me puedo dar ciertos gustitos. Y me comentabas que estuviste en un congreso en Buenos Aires, ¿puede ser? Sí, el 5 y el 6 tuvimos un congreso en Buenos Aires, ahora de agosto, que organiza la Asociación de Árbitros de Fútbol de la Argentina. Está específicamente para instructores de árbitros de fútbol, pero también asistimos los árbitros destacados, árbitros provinciales y árbitros nacionales. ¿Y de qué se trata el congreso? Se trata sobre más preparación física, porque últimamente se trata de que el árbitro sea más atlético que antes, ya que se ha estudiado que corremos mucho más los partidos que años anteriores. También se trató del reglamento, las nuevas modificaciones, ya que el año pasado tuvimos muchas modificaciones, este año también hubo algunas, así que se trata de estar todo el tiempo actualizando el tema de reglamentación, tanto lo táctico, técnico y las estrategias del arbitraje. Unidad futuro, ¿cuáles son tus planes? Aparte de la carrera que estás haciendo en la facultad, con respecto a esta profesión, ¿tenés planes a futuro que es seguir dedicándote o lo tomás como un hobby? Me lo tomo como una carrera profesional. Mis aspiraciones son, bueno, ahora que debuté en la primera es seguir y hacer el curso nacional, que el curso nacional dura dos años y ahí a futuro espero seguir avanzando hasta donde se pueda. ¿El curso nacional es acá en Posadas o en Buenos Aires? No, el curso nacional se hace en Buenos Aires, a veces tiene sede en Santa Fe, pero la mayoría de las veces se hace en Buenos Aires. ¿Y ese curso para qué te habilita? ¿Dónde puedes arbitrar? El curso nacional me habilita para dirigir en todo el país, tanto como contratado, para el Federal A, Federal B y Primera División Nacional B y la Metropolitana.